Y es por ese motivo en que se han suspendido las clases presenciales aquí en la institución educativa Teresa González de Fanning hasta el 31 de marzo. El tema es que si bien el colegio envió un comunicado a todos los padres, algunos lo han recibido o muy tarde o se han enterado justamente al llegar. Y eso lo que ha ocasionado es que como esta menor que vemos en imágenes tenga que estar aquí en la puerta del colegio en sus clases virtuales porque ella pensó que iba a llegar a sus clases presenciales. Pero está su mamita aquí, señora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. ¿A qué hora se enteró usted que se habían reportado casos de COVID aquí en el colegio? Ayer en la tarde me mandaron un comunicado. Un comunicado, bueno, como normalmente yo trabajo, mi hijita creo que no entendió muy bien el comunicado. Pensé que hoy día iba a haber las clases, pero luego de ahí dijeron hasta el 31 de la otra semana, que es jueves creo. Ahora, ¿estaban muy emocionados de regresar a la presencialidad? Por supuesto, por supuesto, imagínese después de dos años prácticamente estando en casa, ahora que ellos están asistiendo, bueno, al menos ella estaba muy entusiasmada, estaba muy contenta de venir al colegio. Lo importante es que igual por temas de prevención es mejor que se suspendan las clases. Claro, en esa parte sí, claro, en esa parte sí, porque ya cosas que ya van ordenándose bien y quizás, este, ¿qué otras cosas nomás habrán faltado en el centro educativo para que puedan paralizar las clases? Bueno, porque que yo sepa, en todos los colegios ya han fumigado y todo eso. Claro. Y por supuesto con los protocolos siempre. Sí, y justamente, muchas gracias, señito, justamente con ese tema, Carla, lo que no hemos notado aquí, especialmente en ese colegio, es que sí se habrían preocupado por el tema de información, colocar ese tipo de avisos, ¿no?, de colocarse la mascarilla correctamente, desinfección de manos importante, incluso en la entrada tienen este gel, tienen también un lavador de manos, vemos que más niños llegan para poder ingresar a sus clases, pero lamentablemente estas han sido suspendidas hasta el 31 de marzo.